bueno campero esta tarde estamos aquí estamos aquí en la pista que hemos venido a tirarle a los cacharros nuevos a ver cómo a ver cómo lo hacen vengo vengo solo bueno con un amigo entonces voy a ver cómo puedo grabar a ver si puedo grabar solo vamos a ver cómo vamos a ver cómo lo hacen vamos campero esto es la juventud vamos a ver cómo de aquí es de donde se sacaron las jóvenes promesas vamos a ver si yo solo soy capaz de de poder saltar y grabar las dos cosas ahora campeón no es es importante tirarle muy largo muy largo si no esto solamente es para aplicarlo no es por otra cosa ya y vamos a dejar la pellizca aquí no vamos a poner esto y Bueno, pues, para todo uno solo está bien.